En las redes sociales empezaron a circular una serie de imágenes, videos, un fallecimiento triste, fallecimiento de un menor también en un hospital, pero que se confundieron todos los videos y pensaban que la casa de uno de los agresores era del otro video, etc. Pero lo real es que estamos interviniendo dos fiscales distintos, la doctora Holgado y yo. Lo que a mí me toca es una agresión sufrida por un menor que se ve en un video donde luego de dos trompadas, dos golpes de puño, el menor cae pesadamente y pierde el conocimiento. Este hecho habría ocurrido en el barrio Juan Díaz de Solís, debo dejar aclarado, interviene la comisaría seccional 11, que trabajó muy bien la causa, y que la denuncia se le hizo recién anoche, pero el hecho es del domingo a la mañana, a las 7 de 30 aproximadamente, pero la denuncia se le hizo ayer lunes a la noche, 9, 10 de la noche. Con motivo de la denuncia, al ver el video, ordené la aprehensión en la vía pública, no se lo logró ubicar a una persona que se lo conoce por el apordo, el gordonino le dicen, quien está siendo buscado y la fiscalía está solicitando medidas en el marco de esta causa. El video es grave, ya ha tomado trascendencia, y lo bueno es que el estado de salud del menor es bueno, se recupera, hoy he entrevistado con la madre, va a hacerle otros estudios, a los fines de descartar alguna lesión interna o algo por el estilo, que pudiera determinar o ocasionar un resultado grave. Ella en su denuncia relata que su hijo se había juntado con unos amigos, 4 o 5 que van a ser citados en estos próximos días, para que corroboren estos dichos, uno de ellos habría firmado el suceso que se ha visto en las redes sociales, y bueno, sí, se encontraban ahí ingiriendo bebidas alcohólicas en una esquina, tranquilos, cuando aparece este sujeto, y luego de mediar un par de palabras sin que haya existido alguna discusión, algún enfrentamiento anterior, eso sí nos ha aclarado, ellos no se conocen, no tenían problemas anteriores, este masculino de gran porte es que le propinó dos golpes de puño. Efectivamente, en el día de la fecha hemos recibido las actuaciones, estamos haciendo los pedidos correspondientes del juez de control y garantía, y probablemente en las próximas horas tengamos resultados positivos. En más, el menor ayer hizo una exposición ya en la comisaría, él redactó que aproximadamente por 10 minutos él perdió el conocimiento, fue recuperado, digamos, ahí por los compañeros que se encontraban en el lugar, el agresor se marchó de ahí, pero bueno, no se puso en conocimiento ni de la madre, ni del personal policial ese hecho hasta anoche recién. Es decir, pasaron más de 24 horas y bueno, el video se viralizó, se confundió con otros videos donde perdió la vida otro, como dije, otro masculino, y estamos dando explicaciones de eso, de que son dos hechos distintos. Gracias. 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 Gracias.